Antes de meterse a lo vintage, que tiene detalles y siempre hay que llevar un balance entre tus expectativas y lo que es la realidad, así como si fuera un meme, lo que esperas, lo que recibes, ¿no? Pues que consiguieran a lo mejor alguna pluma económica en mercadería de Amazon, por ejemplo una Platinum Preppy a lo mejor, o una pluma china, ¿qué tienen estas plumas? Pues son plumas para empezar, es para que te des tus pininos, ¿no? Para que empieces y para que sepas si le vas a agarrar gusto a lo del coleccionismo y también a lo de la escritura con pluma estilográfica, porque obviamente tener una pluma estilográfica no es lo mismo que un bolígrafo. La pluma estilográfica obviamente tiene tinta, la tinta es líquida, pero es a base de agua, no es a base de aceite, es como en la mayoría de los bolígrafos baratos de un big que está seco y ya lo botas, ¿no? O en todo caso, o puedes comprar una caja de 50 por 10 pesos o 15 pesos en office, que una pluma fuente, una pluma fuente hasta una que no te haya costado mucho, primero que nada... Tienen, necesitan tinta y la tinta se seca si no la usas. Tal vez no estoy usando un buen ejemplo porque Platinum tiene fama de que las puedes dejar destapadas, las puedes dejar tapadas y no se secan por años, pero las plumas fuentes sí se secan, la tinta se les seca y hay que limpiarla. Si en una pluma fuente no le das un hábito de limpieza para tus plumas fuente, empiezan a tener problemas, empiezan a tapar, empiezan a tener obstrucciones y empiezan a fallar, ¿no? Entonces, tienes que tener cierta responsabilidad hasta cierto punto, ¿no? Es como todo... Igual si tienes una mascota, pues a la mascota la tienes que sacar a pasear, si es un perrito, la tienes que alimentar, tienes que limpiar sus graciosidades cuando las hacen, ¿no? Entonces, las plumas fuentes básicamente es como algo parecido. Tienes que escribir con ellas, tienes que limpiarlas antes de llenarlas con tinta, tienes que limpiarlas después cuando ya no las vas a usar y cuando las vas a guardar. Entonces, si ya tienes experiencia o quieres empezar y no quieres que te duela a lo mejor pagar la lección de que esto no es para ti, pues puedes empezar con algo sencillo. Incluso hay las Pilot Varsity, esta Platinum Prep y que son plumas muy económicas. O sea, si de plano te da cosa, porque la verdad está muy pintoresca esta pluma, pues hay plumas también un poco más económicas. Está la Pilot y está la Pilot Metropolitan, por ejemplo. Está la Platinum Placid. Son plumas que son plumas, es que ya son, ah, bueno, perdón, esta es una Frankenpen, le quité la placa. Pero son plumas estilográficas que a lo mejor si no te funciona, pues al final las puedas vender. Bueno, tal vez no vender, porque al precio en el que está no tiene mucho valor de la reventa, ¿no? Pero las puedas dejar ya en tu cajón de los recuerdos, ¿no? Así que sí, intenté las plumas estilográficas y no, no me funcionó.